bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal espero que estén súper bien hoy vamos a estar jugando adopt mi primera vez por si acaso si no piensan que primera vez que porque la ropa o porque tengo un animal chicos esas cosas principales bueno vamos a ver vas a poner a dormir esto gato no yo y acá voy a dormir yo porque también los dos podemos espérate sumó el hielo mientras tanto mientras el gato va durmiendo yo me voy a duchar 7 billetes me conseguí ahora que hago pues bueno vamos a dar un paseo o vamos a meterte ven espérate recoger luchar gato para que te duches ah bueno todavía no me voy a decir eso pero bueno vamos a salir entonces para descubrir el mundo a ver lo que hay en adopt me ok dejar mascotas y ven vamos para acá que tú corres más rápido que yo wow este vecindario es muy grande yo tengo que ducharme ahora que vamos medio del camino de la casa te quieres duchar ok pero no está bien a ver vamos a entrar en la casa ahora ducharte yo te metí a duchar pero bueno a ver recoger no ducharse el gato tú si estabas sucio tú si estabas sucio voy a ver acá no yo quiero café ok ya tengo 7 más mira me encantó ese corazoncito ven eso vamos al terreno de juego no voy a tener 12 billetes vamos a recoger esto para que vayamos más rápido no hay una marca que debemos de salir del vecindario oh mira hay una gente mira uy gente hola vecino hay una fiesta ahí pues no ah no eso es cosa de lujado a ver a ver ya quiero salir quiero saber cuál es el peor si no lo divertido no sé eso para poder para poder para poder para poder por acá exacto brinca voy a probar esto que yo estoy aburrida también wow ay está brincando mi gato me desaparecimos que yo hice que yo hice a ver a ver vamos otra vez pero esta vez sin ay una ni hola nina hola mickey como te llames wow pero ella tiene una mascota muy avanzada lleva más tiempo seguro a ver a ver a ver a ver ¿dónde está mi cosa? a ver vamos a dejarte suelto que tú puedes hacer lo que tú quieras pero esta vez no vamos a ir a la colchoneta no yo voy a ir a esto no 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 ya es como un niño. Ok, no sé por aquí el paseo, pero ok, y hay demás huevos. Oh, te extraño. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a dar un paseo para ver, vamos a descubrir qué es esto, porque no he visto esto. Oh, esto es para vivir, o sea, ok, esto es 1150 billetes, eso es un para vivir, o sea, me encanta, pero vamos a ver, Eda, Eda, a ver, hola, hola, bienvenido a mi tienda, gracias, me alegra que haya venido, qué te parece comprar lo que quieras, puede tener un descuento, un descuento, haya esperado que tenga su maldita, gracias igual, pero yo no puedo comprar todo esto, porque yo no tengo bebés, yo solamente tengo una mascota que alimentar y eso. Por ahora no me está pidiendo nada, yo he visto por acá, que acá hay una pizzería, no sé, pero aquí debe de haber una pizzería, a ver, acá no, porque ahí se ve que hay una casa de una persona, a ver, 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 a ver Peaco, ardilla roja, panda y perezoso, aquí están los juegos, pues, vamos a ver si hay un abarazo, vamos a comprarte esto, espérate, vamos a comprarle una pelotita, comprar esta pelotita, mira, toma, toma, gatito, toma, eso, vamos a jugar acá afuera, vamos, vamos, ah, lo dejé tirar, venga, 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 me lo puede dejar tirar porque si no lo busca de una vez, lo que no entiendo, a mí se me guarda, ok, lo siento, yo voy a jugar, pásamelo, eso, gatito, hermoso, vamos a jugar en la playa, aquí en la playa, en el parque, acá, no hay tanta gente, solamente hay una nena, necesitas dormir ahora, bueno, traemos la pelotita, mascotas favoritas de ropa, ropa de mascotas, bueno, vamos a dormir, me perdí, ok, ya, únete al pelotita, oh, señora, tenga más cuidado, que se cree, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a poner esto, ah, no, bueno, vamos a recogerte porque después me desbaña, desmaya, y no queremos eso, vamos, vamos, wow, esta casa está hermosa, nosotros no somos ni una ladrana, así que, ayúden, son ni abogados, hay una nena, por eso el caso, ahora vamos a dormir, bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado este video, si quieres una segunda parte de jugar a dormir, denle muchos likes, suscríbase, suscríbase y denle like, chao.